Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más importantes de la Universidad, Miguel Hernández. Empezamos el informativo recordándoles que se ha ampliado el plazo de reajuste de matrícula en los estudios de grado y máster universitario hasta el próximo lunes 30 de septiembre. Bien, pues en los próximos 10 minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada. Pero antes de empezar, recibo un saludo de mi compañera Marta Caballero, el de mis compañeros de controles técnicos, Borja Cabrera y Julio Eracir al mando de los controles técnicos de nuevo y el mío propio Remedios Cano. Hoy es viernes 27 de septiembre y esto es Informativos UMH. Empezamos. Entrevista. La listeriosis se ha convertido en uno de los brotes epidémicos más importantes de la historia de la salud pública española. Es por eso que hoy, en nuestro tiempo de entrevistas, nuestra compañera Cristina Ortega ha hablado con el catedrático del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ildefonso Hernández, para conocer con más detalles en qué consiste esta infección. Acto. La UMH dedica una jornada a la participación ciudadana como estrategia para la calidad y regeneración democrática. Ceremonia. La UMH celebrará el 3 de octubre la apertura oficial del curso académico 2019-2020. Se ha convertido en uno de los brotes epidémicos más importantes de la historia de la salud pública española. El brote de listeriosis se detectó el pasado 14 de agosto cuando se recibió un resultado positivo para listeria en los análisis realizados en Andalucía en varios productos elaborados de carne mechada de la marca La Mecha. Hay más de 200 afectados por listeriosis con tres muertes y muchos casos sospechosos porque una de las particularidades de esta bacteria es que sus síntomas pueden aparecer hasta dos meses después. ¿Se encuentra España ante una alarma sanitaria sin precedentes? ¿Por qué es tan perjudicial esta bacteria para nuestro organismo? ¿Sabemos los ciudadanos lo que comemos y sobre todo cómo debemos tratar lo que comemos? Estas y otras preguntas se las vamos a hacer al catedrático del área de medicina preventiva y salud pública de la Universidad Miguel Hernández, Ildefonso Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes Cristina. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar siempre en Radio UMH. La listeriosis es una infección alimentaria que los seres humanos pueden contraer al ingerir productos contaminados por la bacteria listeria monocitogenes. Pero ¿qué es realmente la listeriosis para que lo entiendan los oyentes y dónde puede encontrarse? Bueno es una bacteria más, una bacteria un poco especial porque tiene la característica que aguanta muy bien las temperaturas frías y puede crecer en temperaturas frías y eso es un problema para el control alimentario. También aguanta bien la sal, es decir, que hay alimentos aunque tenga mucha sal también sigue creciendo y es una bacteria que está muy distribuida porque está en el suelo, en el agua, por ejemplo está en el forraje de los animales, está en los silos, por eso a veces aumenta la listeriosis animales cuando empiezan a utilizar el forraje de los silos al final de temporada y está después también se ha visto hasta ahí portadores sanos de listeria. Por lo tanto no es una bacteria rara pero sí es raro brotes como el que acabamos de experimentar en España. Como tú decías la listeriosis forma parte de las infecciones alimentarias más comunes donde también destacan por ejemplo la salmonelosis o el botulismo. Para el catedrático de la facultad de veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Bruno González Zorn, la listeria es la bacteria de transmisión alimentaria con mayores índices de mortalidad, puede alcanzar hasta un 30%, ¿cree que es la más grave? Bueno, es desde luego una de las infecciones alimentarias más graves, es muy grave porque tiene una tasa de mortalidad alta. Es cierto que en el manual de enfermedades transmisibles en humanos, en el manual del CDC de Estados Unidos, pone el 30% de mortalidad, por lo tanto es un manual al que todos acudimos. En España se ha hecho una investigación muy amplia que duró muchos años en los casos hospitalizados y cuando se analizaron cerca de 6.000 casos, que son bastantes, la mortalidad en España para casos hospitalizados del 17%, es muy alta, pero afortunadamente no llega a esas cifras. Y cuando ya se dan brotes comunitarios, no en personas que se han hospitalizado, es decir, si también se tiene en cuenta las personas que tienen inmunocompetencia, es decir, que no tienen otros problemas de salud, es algo menor la mortalidad. Son los casos que hemos ido conociendo estos días, las tres muertes y siete abortos contabilizados hasta hoy. Pero también queríamos dejar claro que una persona sana la puede contraer, pero no tiene tanto riesgo. No, prácticamente un riesgo muy, muy bajo. Es cierto que las mujeres embarazadas, incluso aunque la mujer embarazada no tenga síntomas, se transmite al feto, puede haber muerte fetal, puede haber abortos. Sí que me gustaría destacar lo que comentabas, de que los controles a los que se someten a los alimentos en nuestro país son exhaustivos para tranquilizar a los oyentes. Aún así hemos leído estos días numerosas recomendaciones para prevenir la listeriosis desde casa, lavarse bien las manos antes y después de manipular los alimentos, cocinar a elevadas temperaturas, los que sean crudos. En tu opinión, de todo lo que se ha dicho, ¿a qué consejos deben prestarle más atención los ciudadanos, o al menos tenerlos siempre en cuenta? Hay uno básico que es lavarse las manos. Lavarse las manos, pero con poca agua, porque ha de ser sostenible. Pero lavarse las manos en general es bueno para todo. Por lo tanto, sobre todo cuando estamos manipulando alimentos en la cocina, no solo en sitios de restauración. Desde luego en la cocina nuestra también lavarse las manos es fundamental. Aparte de eso, lavar bien los utensilios cuando se manejen alimentos crudos como carnes, etc. Hay que limpiar de nuevo cada uno de los utensilios. Esa higiene en la cocina es fundamental siempre, como lavar muy bien las verduras frescas, todas estas cuestiones hay que hacerlas con mucho detalle. Por lo tanto, si se hace, no solo para prevenir listeria, sino incluso para otras enfermedades de origen alimentario. Pues con esas recomendaciones nos quedamos y también con la importancia de lavarse las manos siempre también para prevenir. Y de Fons Hernández, te damos las gracias por habernos acompañado, catedrático del área de medicina preventiva y salud pública de nuestra universidad. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Bien, como les comentábamos, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la jornada La Participación Ciudadana como Estrategia para la Calidad y Regeneración Democrática. La actividad tendrá lugar el próximo lunes 30 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en el aula 2.4 del edificio Casa del Paso del Campus de Orihuela en la sede Salesas. La entrada es libre, limitada únicamente al aforo de la sala. Esta jornada, coordinada por la profesora de Derecho Constitucional de la UMH, Mariam Paro Calabucci, por la profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad, Irene Belmonte, está subvencionada por la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, dentro del convenio Generalitat Valenciana-UMH 2019. La profesora de la Universidad Miguel Hernández y coordinadora de esta jornada, Irene Belmonte, da más detalles sobre la temática de esta jornada. El tema de este año, pues fijaros que realmente el malestar que hay sobre el funcionamiento de nuestra democracia, pues es muy patente, se percibe la democracia, sabemos que es el mejor sistema político que existe, pero sin embargo lo estamos percibiendo como algo que no funciona. Hay un auge de partidos que están estresando o cuestionando la democracia, tanto a la izquierda como a la derecha radical del espectro político. Y entonces, pues sobre todo en una facultad en la que se imparte un grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, pues las personas que un poco estamos responsables de la coordinación y de la proyección del grado, pues no podemos menos que impulsar ese tipo de actividades. La actividad arrancará con la conferencia La crisis de la democracia liberal, un abismo entre ciudadanos y gobiernos que correrá a cargo del Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Málaga, Ángel Valencia Saiz. A continuación, el Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante, José Manuel Canales Aliende, presentará el libro Estrategias para la Calidad y la Regeneración de la Democracia. En esta obra colectiva han participado en algunos capítulos diversas personas vinculadas a la UMH. La apertura oficial del curso académico 2019-2020 de la Universidad Miguel Hernández de Elche se celebrará el próximo jueves 3 de octubre. El rector de la Universidad, Juanjo Ruiz Martínez, presidirá el acto que tendrá lugar a las 12 en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche. Nada más. Hasta aquí el informativo de hoy, viernes 27 de septiembre. Volvemos mañana el lunes con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Buen fin de semana.